Gracias, presidenta Gunon. Hoy debatimos aquí una moción del Grupo Popular acerca de las medidas fiscales que tiene previstas el Gobierno para frente al incremento de gasto que han venido anunciando. La verdad es que esta moción resulta muy parecida a otras mociones o otras paneles ya debatidas en septiembre y que, si bien se refería a las medidas adoptadas por el Gobierno para la reactivación de la economía, lo cierto es que hay algunos puntos en los que se insta al Gobierno a tomar las mismas medidas. La verdad es que resulta curioso que se solicite una vez más aquello que ya se ha rechazado por parte de la mayoría de los grupos en este Congreso. Dicho esto, nosotros vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo con la mayoría de los puntos que se establecen en la moción, a excepción del último en el que podríamos estar de acuerdo por ser más un principio rector, ya que solicitan una gestión independiente y profesional de los fondos de recuperación europeos en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Digo principio rector porque no concretan absolutamente nada ni del cómo ni quién. Unos fondos que, además, creemos que han de servir para poner en marcha inversiones y reformas, desde luego, transformadoras, para consolidar un crecimiento fuerte y sostenible y no, como hemos solicitado, solicitar también en algunas peneles para compensar el impacto del COVID de algunas Administraciones. En cuanto al punto 2 de la moción, el que solicitan la aplicación del 11.3 de la Ley de Estabilidad, que incluye una senda realista de objetivos de déficit y niveles de deuda pública, pues no sé si se han enterado o no se han querido enterar, ya que la semana pasada aquí se aprobó con su abstención la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, que estamos en una situación de emergencia extraordinaria y, en consecuencia, permita aplicar la previsión constitucional que permite superar el déficit estructural y el volumen de deuda pública recogido, entre otros, en el 11.3, en consonancia, además, con la suspensión temporal del principio de estabilidad presupuestaria acordada por Europa. Y esto no quiere decir, desde luego, que cada Administración no se vaya a comprometer con la responsabilidad fiscal. ¿O es que acaso estamos diciendo que ayuntamientos, comunidades autónomas y Administraciones van a actuar de forma irresponsable? Nosotros también creemos que, en el largo plazo, será necesario diseñar y comunicar un plan de consolidación fiscal plurianual, pero entendemos también que esa aplicación habrá de que posponerla hasta que la crisis haya quedado atrás y, en este sentido, creemos que no se puede cuestionar el incremento de la deuda pública a corto plazo para hacer frente a la crisis económica y social derivada del COVID. Es más, será necesaria una estrategia de reformas estructurales y de consolidación fiscal en el que se va a necesitar un incremento de ingresos y una reducción de gasto, nos guste o no, y esto también hay que decirlo. En cuanto al tema de acometer una reducción del gasto público atendiendo los resultados del spending review realizado por la AIREF, es verdad que la AIREF efectivamente ha realizado un análisis de distintos programas y ha emitido una serie de propuestas que, en su caso, tendrá que analizar el Gobierno para proceder, si cabe, a la modificación o mejora de los programas. Y que ya nos ha anunciado que estos resultados se van a incorporar a los presupuestos generales del Estado, hoy lo veremos, pero en ningún momento ha hecho estudio alguno sobre la estructura del Gobierno y en ningún momento recomienda nada al respecto. Y, desde luego, en este grupo no va a entrar a cuestionar esa estructura del Gobierno si es de mayor gasto o menor gasto. En cuanto al tema recurrente de los impuestos, evidentemente hay que dejar claro que el gasto público que se está planteando para superar la crisis va a necesitar una política fiscal ambiciosa. Y es verdad, va a ser necesaria una reforma fiscal que habrá que abordar, porque, sinceramente, solamente con medidas de lucha contra el fraude fiscal o aumento de impuestos a determinadas rentas no va a ser suficiente. Y, por lo contrario, tampoco se puede hablar de bajada de impuestos en esta situación porque no es realista, porque con una reducción de impuestos difícilmente se puede mantener, desde luego, el gasto social de bienestar ni cambiar o modificar este modelo económico. Es el momento, para nosotros, creemos, de políticas expansivas que, desde luego, no están reñidas con la disciplina presupuestaria y, para ello, como decimos, serán necesarias reformas fiscales, controles de eficacia y eficiencia de las políticas públicas, control del fraude fiscal, pero, desde luego, desde un debate sereno y estudiado y no desde un populismo fiscal en un sentido o en otro, es decir, en un sentido de bajada o subida de impuestos simplista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sagasti Zabal.